Venga, recta, 3 de mi menos i más teta igual a 0, 2 de x menos teta más 3 igual a 0, y el plano a x menos i más 4 teta menos 2, y dice calcular para que sea, para que R sea paralela al plano. Para que R sea paralela al plano. ¿Cómo saco el vector y el vector? De una recta dada así. Voy a hacerlo de una manera. ¿Cómo tú la has hecho? Y pones que z es un parámetro, es lambda, y si z es lambda me queda, menos 3 más lambda partido 2. Seguimos, seguimos, y queda igual a 3x más teta es lambda, queda igual a 3x, y pierden, menos 9 menos más 3 lambda partido 2, más lambda. ¿Y qué te da el vector directo? ¿Qué me da? Claro. ¿Qué me da? ¿Qué me da? A ver si de otra manera más práctica. Voy a hacer el producto vectorial de los vectores directores de las dos rectas, o de los dos planos que forman la recta. ¿Qué me da la recta? No, 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 no. A ver la que me da. A ver lo que da. Y... está bien, pero si yo lo veo más fácil, coge los vectores directores, no los vectores sino los vectores perpendiculares de los dos planos que al cortarse forman la recta, es el punto vectorial que sale del tirón el vector director de la recta. Yo creo que ha sido mucho más fácil así, no voy a parar, que es 1,5,2, que es el mismo que ha salido aquí, lo multiplico por 2, es 1,5,2, es el mismo. Luego ves una fácil así, te da una recta en forma implícita, multiplica los vectores normales de los dos planes y te sale el vector instalado. Y ahora te dice, ¿cuánto tiene que balear para que R y P sean paralelos, no? Si tengo un plano y una recta que es paralela al plano, la recta tiene que ser perpendicular a la normal del plano, ¿sí no? Y para que sea perpendicular, el producto escalar del vector director de la recta, que es 1,5,2. Y el vector normal del plano, que es A-1,4, tiene que ser cero. Eso significa que es un perpendicular y por tanto la recta es paralela al plano. El procenta de la recta, ¿no? No, no, no. El dos va arriba. El dos va arriba. No, 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 no. No, 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 no. Y la, ¿qué va tiene que ser, menos, 3? No, 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 no. ¿Qué? La recta. La recta. No, 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 no.